La siguiente gráfica muestra una relación proporcional. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad entre y y x en la gráfica? Pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, hagámoslo juntos. Déjenme recordarles qué es una constante de proporcionalidad. Si sabemos que hay una relación proporcional entre y y x, entonces existe una constante de proporcionalidad entre esas variables, que es un número por el que tengo que multiplicar x para obtener y. Podría ser una pequeña tabla, que es lo que generalmente hacemos cuando describimos relaciones proporcionales x y y. Sabemos que cuando x es igual a 0, y es 0. Cuando multiplicamos cualquier cosa por 0, obtenemos 0. Pero luego cuando x es igual a 1, y ¿a qué es igual? Cuando x es igual a 1, y es igual a 3, aquí lo marcaron. Cuando x es igual a 2, y ¿a qué es igual? x es igual a 2 y vemos que y es igual a 6. Entonces nuestra constante de proporcionalidad es lo que estamos multiplicando por x para obtener y. Bueno, vamos a ver, para ir de 1 a 3 tenemos que multiplicar por 3, para ir de 2 a 6 tenemos que multiplicar por 3. Otra manera de abordar esto es que podríamos escribir la ecuación y es igual a algo por x. El número que multiplicamos por x para obtener y es nuestra constante de proporcionalidad, y hemos visto en todas estas situaciones que eso es cierto para cada uno de los puntos de esta recta. Tienes x, lo multiplicas por 3 y obtienes y, entonces la relación que tenemos aquí es y es igual a 3x, de modo que 3 es nuestra constante de proporcionalidad. Hasta el próximo video.